Bueno, mi gente, bienvenido a mi canal Cocinando Consigo Guillermo, voy a hacer unos tacos al equipo de México que va a presentar, va a presentar a los mexicanos en el Mundial de Qatar, pero yo soy dominicano y le voy a hacer unos tacos a los mexicanos, porque ahí va a venir la corona del Mundial de 2022, la van a traer los mexicanos, tengo dos equipos, Brasil y México, pero México va a traer la corona. Mi gente, miren ahí, se la voy a presentar. Al estilo dominicano estos tacos, tengo tomate, tengo cebolla, tengo cilantro, tengo lechuga, tengo maíz, tengo aguacate, tengo tortilla mexicana, tengo aceite de oliva, tengo vinagre y tengo sal al gusto. Mi gente, mírenlo ahí, paso a paso de vueltas recetas, estos tacos al equipo de México, si el equipo trae la corona, esto es lo que yo le voy a regalar al equipo mexicano. Vamos arriba a México para el Mundial de Qatar. Tranquilo ahí, mi gente, como a México le gusta el picante, yo preparé una salsa ahí, una salsa, le puse tres diferentes licores, cerveza, ron fuerte, digamos otro lugar, presidente y vino. Y también le puse jalapeño, le puse también vija, que le gusta mucho el dominicano, ya usted sabe, esa salsa latino si yo voy a llamar, ese es para el equipo mexicano. Tiene muchos jalapeños, el dominicano no come mucho picante, pero yo voy a hacer el intento. Mirenla ahí. Eso es para mi equipo mexicano, que va a presentarnos en el Mundial de Qatar, arriba a México, si el equipo trae la corona, eso es lo que yo le voy a regalar al equipo mexicano, eso taco. Pero falta la sorpresa, tranquilo ahí en México. Con carnitas de cedo, como dicen los mexicanos. Ahí están, listos, esos taquitos mexicanos, arriba a México, que traigan la copa, arriba a México.